Bienvenido al episodio número 34, temporada 3, lo primero seguro, lo de la temporada no lo sé, del podcast Formadores en Tiempo Revuelto, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. Buenas, David. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues otro episodio más. Esto ha sido muy justo el anterior y este. No estamos acostumbrados. La verdad es que trabajar en vacaciones no es algo que me suele gustar, pero si es a tu lado todo lo que necesites, Rey. Gracias, reina. Bueno, hoy tenemos un episodio un poquito diferente. Primero, porque desde que hemos conocido al invitado y hemos grabado, han pasado dos días, o sea, algo increíble nosotros. Nosotros solemos tardar en planificación de fecha un mes, dos, tres o cuatro meses. Y en este caso va a ser algo también diferente el tema de la temática, porque generalmente tenemos a formadores, hablamos de formación y en este caso tenemos también un formador, pero vamos a hablar de una temática en concreto en el que esta persona es, digamos, experta. En este caso tenemos a Pablo Marinero. Buenas, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, y el tema del que vamos a tratar es un tema bastante, bastante interesante, que casi con este tema tenemos para un episodio largo, bastante largo, o un directo bastante largo, que es la privacidad en la aula. Pero antes, si, digamos, si te quieres un poco dar a conocer o para que tengamos en contexto Pablo, a ver, ¿quién es Pablo? Bueno, pues, mira, yo soy una persona que viene de un mundo muy distinto y con el tema este de la crisis económica que hubo, pues me tuve que cambiar un poco de profesión, ¿no? Y, bueno, venía ya unos cuantos años utilizando sistemas basados en software libre, entonces decidí estudiar una FP de informática. Y, bueno, pues ahí me encontré que, en fin, pues, a la hora de estudiar una FP, pues no había tantos contenidos de informática relativa a software libre como a mí me hubiera gustado. Y vi por parte de los formadores, en general, pues muy buena intención, pero con temas de privacidad, por ejemplo, pues los conocimientos que había, pues eran muy básicos o casi inexistentes. Entonces, a través del conocimiento del software libre, me fui especializando en cuestiones relativas a privacidad. Y ahora, pues, más o menos cuento con unos 10 años de experiencia en el uso de sistemas informáticos respetuosos con la privacidad. Sistemas, aplicaciones, hacer un uso de medios digitales de forma que sea lo más respetuosa posible con la privacidad del usuario. Vale, correcto. Bueno, a mí me gusta empezar la entrevista o estos directos, que al final es una charla de una temática, pues, por el comienzo y por la definición de los conceptos. Así que, lo primero, si vamos a tener una charla sobre privacidad en la aula, sí me gustaría, Pablo, que me definiera el concepto de privacidad, porque muchas veces la gente sabe la palabra, pero a lo mejor no sabe exactamente lo que es. Así que, ya que tenemos un experto, ¿qué es la privacidad? Vale, pues, mira, te agradezco la pregunta y empezar así porque es una pregunta muy interesante y realmente es seguramente por donde habría que empezar, ¿no? Es bastante común que la gente confunda los términos de seguridad y de privacidad a la hora de intentar definirlos, porque la seguridad más o menos la tienen clara. Pero la privacidad, como palabra, todo el mundo la pronuncia, pero luego a la hora de definirla vienen muchas dudas, ¿no? Y es muy importante tener clara la diferencia. Mira, la privacidad, aunque no hay una definición en algún texto publicado que yo te pudiera decir ahora porque me gusta, me parece que es bastante sencillo definirla, en el sentido de que podríamos decir que la privacidad, en el ámbito digital, se refiere a la información que alguien comparte con otra persona, ¿no? O de una forma como más concreta, pues, la capacidad que tiene cualquier individuo para decidir qué información comparte con quién. Y es importante diferenciar esto de la seguridad porque la seguridad se refiere a los mecanismos que controlan el acceso a la información, pero no se refiere a quién accede a qué parte de la información. Y os pongo un ejemplo sencillo para entenderlo, ¿vale? Imaginad que alguien da de alta un servicio de Google, abre una cuenta de Google, ¿no? ¿Estos servicios son seguros? Pues, sí, son seguros. Si uno utiliza los mecanismos de seguridad que te provee Google, vas a tener una serie de mecanismos que van a controlar que seas tú quien acceda a la información y no alguien que quiera entrar dentro de tu cuenta, ¿no? Sin embargo, ¿son servicios respetuosos con la privacidad? Pues, no. Cero. Solo hay que leer la política de privacidad de Google para entender que Google va a tener acceso, básicamente, y por simplificarlo, no solo a todos los datos que pongas en los servicios que utilices, bien sean correos electrónicos, mensajería, los datos que subas a la nube de Google Drive, sino, además, va a tener acceso a todos los datos que generes utilizando sus servicios, que son datos tan valiosos o más, incluso, que los propios datos que subas ahí. Los mecanismos de seguridad en este tipo de compañías, en general, en las grandes tecnológicas, sí, y además, pues, suelen ser buenos, ¿vale? Pero eso no solo no garantiza la privacidad, sino que es absolutamente independiente. Entonces, hay que diferenciar muy bien cuando estamos hablando de seguridad y cuando hablamos de privacidad. Y, solo por concluir esta parte, tener seguridad no implica necesariamente tener privacidad, porque tú puedes tener un proveedor de servicios que te da buenos mecanismos para gestionar la seguridad y, en consecuencia, que no haya un tercero que pueda acceder a las cosas. Pero eso no quiere decir que ese proveedor de servicios te vaya a garantizar que tú seas el único que accede a los datos. A veces, el proveedor te da esos servicios a cambio de poder acceder a los datos. Sin embargo, si tienes privacidad, es porque has tenido seguridad al mismo tiempo. Porque si no tienes seguridad y no puedes controlar quién accede a los datos, es imposible tener privacidad y decidir con quién los compartes. Yo quería puntualizar una cosa, aunque sea solamente a nivel de concepto, porque yo, por ejemplo, sí me dedico a temas de seguridad y tal. Entonces, claro, la privacidad estaría... O sea, tú dices que la privacidad está incluida dentro de... O sea, la seguridad está incluida dentro de la privacidad. Yo te diría que es como justo al contrario, ¿no? Es decir, que todo depende de qué políticas tú tengas a nivel de seguridad y de privacidad a la hora de gestionar lo que es la información. Es decir, no es lo mismo gestionar tú la privacidad de los datos que gestiona tu organización a que otra... O sea, tú cedas los datos de tu organización a otra organización diferente, que es lo que pasa con Google, ¿no? Pero tú sí puedes hacer una política de seguridad que incluya la privacidad o integridad o el acceso a los datos. Es lo que yo te puntualizaría, ¿vale? Vale, pero cuando dices que lo puedes hacer tú, ¿a qué te refieres con eso, David? Sí, yo a lo que me refiero es que tú normalmente, una de las cosas que tú tienes que garantizar cuando estás actuando en temas de ciberseguridad es quién tiene acceso a la información y bajo qué privilegios o permisos puede llegar a realizarlo. O sea, eso es una de las cosas que tú tienes que llegar a garantizar cuando realizas un análisis de ciberseguridad de una empresa, ¿entiendes, no? Entonces tú tienes que garantizar que quien debe de acceder a la información tiene que poder hacerlo de una manera segura, que es lo que decías tú antes, pero que aparte no tenga acceso a más información que la que debería de tener en un primer momento. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, que eso es algo que se elige por parte de la propia organización, de qué políticas de seguridad quiere llegar a realizar. Y por eso te decía que la seguridad sí cubre también el quién puede acceder, qué y cuándo, porque forma parte de las políticas de seguridad. En el sentido del control de acceso, sí. Claro, claro, a eso me refiero. Es decir, que tú controlas, o sea, tú, si tú decías ceder tus datos a Google, como bien has dicho, estás cediendo todos los datos a Google para que Google haga con ello lo que quiera, igual a Meta o a quien sea, ¿no? Pero claro, hay una diferencia clave entre si yo gestiono yo mi propia información y yo no cedo esos datos a nadie, yo soy el responsable a nivel jurídico de la gestión de esa información. Entonces, a nivel de ley de protección de datos, por ejemplo, tengo que llevar un registro, un libro de seguridad, es decir, una serie de cuestiones que tienen que ver con eso. Pero yo creo que son cosas distintas. Yo me refería a cuando un proveedor te ofrece un servicio, ojo, porque que tenga seguridad no quiere decir que tenga privacidad, es lo que quería decir, y si me he expresado de una forma que no era clara... No, 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 si lo has expresado muy bien, es decir, tú puedes acceder a un servicio que sea seguro, pero que no sea afín a los datos, yo lo que quería decir es que eso no tiene que ser siempre así, sino que tú puedes a lo mejor contratar un servicio y que la persona, o sea, que tú contratas un servicio y que no tenga acceso a esa información que tú estás gestionando. No, no, claro, es que de hecho hay proveedores de servicio que no son ustedes facilitan mecanismos de seguridad que controlan el acceso a los datos, sino que además respetan la privacidad del usuario y no acceden a ellos, ni comercian con ellos, ni los tratan, ni nada. Eso es, eso es, yo te lo digo porque, por ejemplo, yo trabajo con AWS mucho, entonces yo cuando contrato una WPS o un almacenamiento de información dentro de AWS, AWS tiene prohibido acceder a esa información, ¿sabes? Porque eso es algo que yo estoy alquilando de ellos y ellos no pueden acceder a esa información legalmente, hablando, me refiero. En el caso de AWS yo tendría que leer la política de privacidad, que no la he leído nunca, para saber si estoy de acuerdo contigo o no, obviamente. Cuando la he leído, pues entiendo que si me dices eso es porque tú la has leído y lo doy por cuenta. Sí, 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 sí. O sea, hay servicios que efectivamente si compartes información con ellos, hay servicios a los que no, pero AWS es un servicio completamente diferente al que es, por ejemplo, Google, ¿no? Con todas sus Google Apps y todo el rollo, ¿no? Sí, claro. Ahí yo siempre he tenido la misma duda y es que cuando en 2013 Edward Snowden dio a conocer al mundo los programas de espionaje de la NSA, los gráficos que están publicados en Wikipedia de las empresas que se fueron adhiriendo, sobre todo al programa Prisma, mediante cual el gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia de seguridad le estaba pagando dinero a empresas, a grandes tecnológicas o a empresas con muchos usuarios para poder acceder libremente a todos los datos. Claro, el problema es que si ves el año en el que se corta el gráfico, nos cabe la duda con algunos proveedores de servicios actuales que ha pasado después. Claro, pero ahí ya estaríamos hablando de la Patriot Act y de movidas más o menos de ese estilo. Sí. Estaríamos hablando de otros usos diferentes. Pero bueno, que no quería centrarme solo en esto, simplemente quería poder apuntalar eso, sin más. Sí, sí, me parece bien, gracias. Dale, José. Bueno, la siguiente pregunta, con la respuesta que acabas de hacer, me la fastidia, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer era, ¿cuál es la diferencia entre seguridad y privacidad? Pero aquí se ha demostrado que yo no sabía definir bien el término de privacidad, porque no sabía que al definir privacidad viene también el término de seguridad. Así que voy a utilizar otra pregunta de las que tengo, voy a saltar un poco el orden. Y una de las cosas que quería preguntarte es, bueno, realmente nos vamos a centrar en la privacidad de la aula. En la aula, el problema que tiene también, y ya me dirás si está de acuerdo o no, es que en la aula hay gente, niños menores, gente que no controla realmente sus datos, porque no saben nada. Así que mi pregunta sería, ¿quién debería gestionar la privacidad en la aula? Bueno, estos días precisamente he estado buscando un poco cuáles serán, con respecto casi a esa pregunta en concreto, pues cuáles eran los objetivos o los deberes de la Agencia Española de Protección de Datos. Y me he ido a buscar el BOE, donde están publicados los estatutos de la agencia, y estos estatutos hacen referencia a unas leyes que cuando uno las busca y ve los artículos a los que se hacen referencia los estatutos, pues todas ellas ponen de manifiesto que se debe respetar la privacidad de los alumnos. Entonces, ¿quién debe proteger la privacidad? Pues bueno, desde un punto de vista jurídico, desde luego las instituciones tienen responsabilidad al haber legislación sobre ello. Y esta es una cosa importante que me gustaría destacar, que ahora mismo hay muchas iniciativas que persiguen un poco recuperar cierto control perdido a veces por los tutores legales de los alumnos sobre determinadas decisiones de los centros educativos con las tecnologías digitales que se utilizan. Y a veces la gente piensa que es que no está bien regulado este asunto. Y muchas veces esto ocurre porque tenemos mucho desconocimiento tanto sobre la base del problema como sobre la propia legislación que hay sobre esto. Y de hecho cuesta encontrar, por ejemplo, abogados especializados en esta materia con los que, digamos, puedas plantear cuestiones y cosas. Porque no hay mucha gente especializada en esto concreto. Entonces, la administración tiene parte de responsabilidad y yo creo que es muy importante porque al final de la administración colgamos los demás. Cuando la administración contrata unos servicios con un proveedor y pone esos servicios en una serie de centros para que se utilicen, ya está condicionando lo que se va a hacer detrás. Entonces, bajo mi punto de vista, la administración de base debería proporcionar software a los centros educativos atendiendo a la legislación vigente en materia de privacidad. Y esto, en la mayor parte de los sitios que conozco, no se hace. Además de eso, tengo que decir también que si en los centros educativos, los docentes, y cuidado porque voy a matizar esto después, ¿vale? Que igual no suena muy bien. Si los docentes tuvieran mejores conocimientos en materia de privacidad, probablemente también podrían ayudar a que los alumnos expongan menos sus datos. Pero tengo que matizar esto con mucho cariño por los docentes porque creo que los docentes se tienen que esforzar todos los días un montón por estar aprendiendo cosas nuevas, por estar reciclándose, por ser capaz de utilizar la tecnología que te ponen este año que siempre va a ser nueva, o casi siempre, ¿no? Entonces, un problema que tenemos no es que los docentes no tengas conocimientos sobre temas de privacidad, es que el porcentaje de la población que tiene conocimientos sobre temas de privacidad es ridículo en general. Entonces, en el caso de un docente que ya tiene bastantes cosas con las que actualizarse y tal, yo creo que tampoco hay que cargarle al docente con el que se busque las habichuelas con esto. O sea, yo creo que si las cosas, si la administración hiciera su trabajo de una forma consecuente con la legislación, el docente tendría muchos menos problemas en esta materia. Y entonces sí que habría que decirle al docente, oye, la administración ha hecho tu trabajo, tú estás en el siguiente eslabón, ahora te toca a ti también ser consecuente, ¿no? Pero yo creo que cuando el problema es generalizado, como el que estamos viviendo ahora, creo que en primer lugar hay que buscar un poco la manera de que la propia administración se dé cuenta de lo que está haciendo, entienda cuál es un poco lo que dice la legislación vigente, que entienda que hay alternativas y cosas que se pueden usar para hacer las mismas cosas respetando la privacidad de los alumnos y que vayan por ahí los temas. Luego también podemos discutir, porque en unos sitios esto pasa... Así mejor, en otros no y tal, pero bueno, eso ya es poco más polémico. Dale, David. Vale, yo una de las cosas que quería plantearte para aclararle a la gente con todo lo demás es que últimamente han proliferado mucho todas estas plataformas, sobre todo de cara... Nos pilló el toro con lo del tema de lo de la pandemia. Con este tipo de plataformas tipo Google Classroom o cosas de ese estilo, ¿no? A la hora de gestionar lo que serían las aulas de los alumnos y las relaciones entre los alumnos, los profesores, compartir los datos de las historias con todo lo demás, más la parte de videoconferencia, con todo este rollo. Entonces, ¿cuál sería tu perspectiva de este tipo de plataformas, de este estilo, gestionadas mediante un proveedor externo a la hora de la privacidad? Y si consideras que esto es una buena práctica, ¿no? Dentro de... Sobre todo para poder cumplir las leyes, ¿no? Sobre este tipo de plataformas. Vale, pues mira, a ese respecto, yo la opinión que tengo es clara. Es decir, si hay una legislación que dice que debe respetarse la privacidad de los alumnos, pues entiendo que la primera cosa que habría que hacer cuando buscamos un proveedor para una determinada plataforma es ver dentro de los proveedores que existen cuáles cumplen la legislación en materia de privacidad. También habrá que ver los precios y habrá que ver otras cosas, pero la privacidad debería ser un factor importante en juego porque debería ser limitante. Sin embargo, este análisis no se hace. De hecho, alguno de los últimos informes que ha emitido la Agencia Española de Protección de Datos sobre plataformas que se utilizan en los centros educativos analiza cuáles son las plataformas que se utilizan, emite recomendaciones indicando que estas plataformas, cuando se refiere a compañías como Google y por el estilo, pues que no son respetuosas con la privacidad o que podrían no estar respetando la privacidad en lo que tiene que ver con los datos que se ponen de los alumnos en ellas y tal cual, pero la agencia jamás emite una recomendación diciendo existe en este otro abanico de aplicaciones que hacen lo mismo y sí son respetuosas. Entonces, ¿cuál es? O sea, quiero decir, en la administración tenemos herramientas, pero creo que las herramientas tenemos que ser capaces de utilizarlas mejor como país, de alguna forma, por expresarlo, ¿no? La administración debería utilizar mejor las herramientas que tiene. Y creo que, o sea, están a tiempo de hacerlo y el objetivo de quien tiene conocimiento es facilitar siempre el que el conocimiento llegue donde se pueda usar. Entonces, mi opinión es muy sencilla. Hay plataformas y software para hacer cualquier cosa en un aula y el cualquier cosa me vais a tener que arrastrar mucho para matizarlo porque cuando hice la FP yo vi que en el aula donde yo estudié, yo hice una FP de administración de sistemas informáticos en red, en ASIR, se utilizaba mucho menos software libre del que se podía. ¿Vale? Y en algunos casos, de hecho, o sea, había cosas que daban muchos más problemas utilizadas con el software que utilizaba la mayor parte de la gente en clase que con otras cosas. Entonces, el proyecto que yo hice de la FP consistió en demostrarle a mis profesores que podían usar mucho más software libre allí del que estaban usando. ¿Cuáles eran las consecuencias que tenía eso para los alumnos durante sus estudios y después de ello? Os podéis imaginar que hice amigos y otros no me sonrieron tanto, pero bueno, el mundo es así. De hecho, el proyecto ese está colgado en mi página web, en un apartado de publicaciones donde es la única, podría ponerlo en singular, pero bueno, supongo que me animé. Entonces, Google Classroom. Bueno, pues, Google Classroom al final entiendo que lo que tiene es una plataforma que te provee una forma de hacer un aula con los alumnos y tal. Existen softwares como BigBlueButton que son capaces de hacer cosas de estas que yo conozca y existen más cosas. La cuestión que habría que poner encima de la mesa es ¿cuál es el coste económico que tiene? Pues, entiendo que no sé si será una administración o son los centros, evidentemente debería haber unas dices tristes y debería ser la administración la que contrate las plataformas de forma masiva para conseguir mejores precios para sus centros educativos. Habría que comparar los precios que conseguimos para una cosa y para otra, pero es que en España hay proveedores de servicios de BigBlueButton que estoy seguro de que son perfectamente competitivos. Si no se está haciendo esto me da igual con Google Classroom que con las nubes que con los servicios de Microsoft es porque en la mayoría de los casos la experiencia que yo tengo es que quien tiene que tomar esas decisiones y quien asesora quien tiene que tomar esas decisiones no tiene conocimientos en materia de privacidad la privacidad no entra en juego en esa discusión y ni siquiera saben que existen otras plataformas porque no han tenido la necesidad de buscarlas puesto que su carencia de conocimientos en materia de privacidad no se lo ha exigido. Claro. Entonces, esto conllevaría decir, vale, si estamos utilizando una serie de plataformas que efectivamente según la Agencia Española de Protección de Datos no cumple con las exigencias de privacidad y tenemos una ley que se supone que debe de cumplir con esas exigencias de privacidad como tal, ¿no? La idea sería decir, vale, pues qué alternativas tenemos a estas herramientas que nos permite hacer este tipo de todas. Ya se ha adelantado así un poco por encima lo que sería BigBlueButton, ¿no? Que es una herramienta que permite la retransmisión, puedo decirlo de alguna manera, ¿vale? De una determinada emisión de vídeo y audio con presentaciones asociadas dentro de un determinado entorno de turno, ¿vale? Pero claro, eso te requiere que tú tengas una infraestructura, ¿no? Que se supone que deberías de poder costear, ¿no? Para poder hacerlo tú, ¿no? Entonces, ¿podrías explicar un poquito para qué sirven este tipo de posibles alternativas y vamos comentando una a una para que si la gente las pueda conocer? Sí, claro, eso es muy interesante. Pues mira, vamos a ver, bueno, solo por matizar una cosa, David, cualquiera de estas plataformas puedes tenerlas alojadas, como bien sabes, ¿no? En un servidor propio y entonces tienes que costear tú todo el tema del hardware, el mantenimiento y tal o puedes recurrir a un proveedor o a una instalación que esté en un servidor privado virtual en la nube de manera que no vas a tener el hardware tú y vas a tener unas cuestiones de mantenimiento por ahí que ya no vas a tener que depender de ellas. Lógicamente los, bueno, los costes cambian depende de un poco pese a lo que puedas hacer con ello. Pero bueno, quiero decir que no hace falta que tengas un ordenador tú o un servidor con las cosas físicamente en tu centro de estudios sino que podrías recurrir al servicio como si fuera un servicio provisto pues por Google o por Microsoft donde tú te conectas a una web o una experiencia y tal. Vale, pues servicios. Con respecto al tema de las aulas virtuales, o sea, siempre hemos tenido cosas a ver bastante simples como Moodle que yo creo que ya se queda en una categoría un poco más antigua o por lo menos que no cumple con las especificaciones quizá vamos, antigua en el sentido de que no vamos a tener las caras de todo el mundo o algo por el estilo igual las videoconferencias y tal. Pero bueno, Moodle es una plataforma que para muchas cosas nos puede seguir sirviendo. Está BigBlueButton que es una herramienta súper potente que sí que requiere un hardware potente también, tiene un consumo de recursos pues bueno, ya no es programa de videoconferencia tal cual para juntar 20 personas y esto, no sé, ahí sí que se necesita un poquito más de infraestructura que al final lo que va a querer decir es que el coste pues bueno, pues quizá sea más alto que si quisiéramos instalar una cosa que sirva simplemente para hacer videoconferencias. Yo creo que también tenemos otra alternativa interesante que es Nextcloud. Nextcloud es capaz también de ofrecernos la posibilidad de tener salas virtuales con comparticiones de pantalla, no sé exactamente hasta qué punto las herramientas que puedan tener otras plataformas pueden ser muy útiles en un aula con respecto a simplemente compartir una pantalla, pero bueno, si pensamos que hace 5 años compartir una pantalla era lo más, pues estoy seguro que en 5 años tampoco habremos habremos pasado a un nivel excesivo donde no pudiéramos volver a eso en un caso. Y Nextcloud es una plataforma que es capaz de proveer una serie de recursos muy interesantes, muy amplios y bueno, conozco algún proveedor de Nextcloud en España y los precios que ofrecen son súper competitivos con respecto a productos de Microsoft, por ejemplo, que hemos visto precios así comparativos y tal. Y bueno, yo ahí en este caso, o sea, hice un comentario que habrá quien esté de acuerdo y quien no, pero en concreto con respecto a los productos de Microsoft, o sea, el precio casi es lo del menos. En los productos de Microsoft yo lo veo día a día en mi trabajo funcionan muy mal. Es decir, hay gente a quien no es el único que lo piensa. O sea, habrá gente a quien jamás le ha fallado nada, pero yo en mi trabajo que doy soporte, pues a veces te llama un abogado y te dice, oye, quizá no hay forma de que entre yo aquí, y te acabas haciendo pruebas y cosas y tal, el soporte técnico que le ha proveído el servicio de OneDrive resulta que le dice que no tiene el acceso a las propias cuentas de Microsoft, que lo tienen que escalar, no tienes ningún contacto de soporte de Microsoft, y lo que te digo, hay gente que no le habrá fallado nunca, pero hay gente que le tienes que formatear un ordenador para que puedas volver a enganchar un OneDrive, ¿sabes? O sea, pero bueno, eso es un poco la anécdota. Desde luego, en materia de privacidad, todo esto que estoy comentando ahora de últimas, da igual, o sea, la cuestión es, hay productos que cumplen y hay productos que no cumplen, y hay productos que funcionan en los dos lados, en los que cumplen y en los que no. también tendríamos que plantearnos porque algunas administraciones son muy propensas a contratar servicios para los centros educativos de sus regiones en estas compañías, ¿no? Y ahí, pues bueno, podríamos seguramente hacer comentarios de cosas que hemos oído de gente que ha estado en reuniones o que ha estado en puestos de responsabilidad y por otro. O sea, pero bueno, yo por ahí tengo alguna anécdota que conozco y en fin, es evidente que las tecnológicas son empresas con ánimo de lucro y bueno, pues también juegan sus bazas para conseguir colocar sus productos. El problema está en cuando la administración se deja seducir. Aunque lo ve más sencillo hacerlo así, ¿no? Lo contrata una empresa, se olvida y ya está, ¿no? Bueno, realmente, o sea, un proveedor de una plataforma, pongo Nextcloud como ejemplo porque es la que más conozco, ¿vale? O sea, al final tú lo contratas y también te olvidas. Lo que pasa es que a lo mejor... Sí, pero no es lo mismo tener a Microsoft por detrás que tener a una empresa adicional, ¿no? Ya, bueno, si no tienes a Microsoft por detrás, yo creo que ahí ya ganamos bastante. No, 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 a ver, que a mí no me tienes que convencer de eso, ¿eh? Yo soy anti Microsoft a muerte, ¿sabes? O sea que... Quiero decir, hay otras plataformas no respetuosas con la privacidad que es decir que sus servicios funcionan bien. O sea, quiero decir que hablamos de una pero podríamos hablar de la otra, ¿no? Yo lo que creo es que la capacidad para seducir a la administración que tiene Microsoft pues no la tienen empresas locales españolas y a lo mejor tampoco quieren tenerla que me parece mucho más consecuente con el trabajo que realizan, ¿sabes? Dale, José. Bueno, yo voy a... porque has estado hablando de software libre, de privacidad y yo voy a ser un poco abogado del diablo. Yo muchas veces veo que se tiende a dar que software libre es la solución a todo y no pensamos que detrás hay un trabajo. Me explico, lo de la privacidad además tú lo has dejado caer, la gente piensa y dice, bueno, pues instalo un esclado y ya tengo solución a la privacidad de datos. ¿Por qué? Porque lo tengo en local. No es eso. O sea, que tú instales una herramienta que sea software libre no significa que después detrás no tenga un trabajo, no tenga un mantenimiento y no tengas que seguir una política de privacidad. Entonces, por eso quería ahondar en esa temática de que el software libre es una opción, pero hay que hacerlo bien. Entonces, ¿crees realmente que la gente piensa que privacidad de datos es igual a uso de software libre? ¿Y crees que eso es lo correcto? La pregunta es tan interesante como pertinente. O sea, a ver, aquí hay varios flecos que atar. Bueno, el primero, como decía al principio, la experiencia me dice que hay muy poca gente que de verdad sepa lo que es la privacidad. O sea, la gente considera que software libre es una cosa que puedes usar gratis en la mayoría de los casos porque no saben qué es el software libre. O sea, un software libre no tiene nada que ver con una cosa que puedas, con un software gratuito. Un software gratuito es un freeware o un server o cualquier cosa por ahí que puedes usar. Todo eso entraría dentro de la categoría de software gratuito. Software libre es un software que otorga cuatro libertades básicas a los usuarios, que es la de usar el software, poder compartirlo, poder estudiarlo y modificarlo y poder instalarlo donde quieras, básicamente. No lo he dicho bien y en orden, pero bueno, más o menos son esas. Entonces, esto cambia bastante el paradigma cuando ya lo comparas con el resto porque el hecho de que se pueda estudiar cómo está hecho un programa implica que se libere el código fuente del programa. Lo que el programador escribe cuando crea el programa. Entonces, cuando se puede estudiar el código fuente de un programa se puede ver qué es lo que hace realmente. Si tú coges un programa de código cerrado y lo usas, sabes que cuando le das al icono de guardar te guarda el archivo, pero no sabes si hace algo más y no puedes saberlo porque te van a entregar un archivo binario donde no vas a poder hacer nada. Entonces, el software libre para empezar es una garantía de transparencia. Es una garantía de que lo que estás usando hace exactamente lo que dice que es y si no, alguien lo va a ver tarde o temprano. Con respecto a la privacidad, software libre y privacidad es una cosa que van aparejados de la mano del medio plazo en adelante. Un software libre no garantiza que se esté cumpliendo con criterios de privacidad. Hay que irse a las políticas de privacidad que tenga ese software y ver lo que pone. Y una cosa es que el código fuente esté publicado y lo puede ver cualquiera y otra es muy distinta que el código fuente no puede implicar que ese programa hace algo con tus datos que no respete tu privacidad. Lo que ocurre es que como se puede ver el código pues en el momento que alguien vea que el programa hace algo raro lo va a publicar y la gente va a dejar de usarlo. Entonces, sentido tiene poco que el software libre haga cosas que no dice claramente que está haciendo. con respecto al tema de lo que hay detrás del software libre. Cuando usas software libre si entiendes lo que es el software libre entonces te vas a dar cuenta de que usar software libre puede ser una cuestión de necesidad o una cuestión de responsabilidad o las dos. Es decir, puedes tener la necesidad de hacer algo y recurres al software libre porque no tienes recursos económicos para pagar un programa o te parece que algo es demasiado caro o lo que sea y entonces hay una herramienta libre que te sirve para eso y entonces estás utilizando el trabajo de una comunidad de desarrollo una comunidad podría ser una empresa normalmente son comunidades de desarrollo y han echado un montón de tiempo para que tú y cualquier persona del mundo tenga una herramienta con la que puedas hacer aquello que necesitas. Esa es la parte de la necesidad la parte de la responsabilidad es la de entender que si tú estás usando esa herramienta y te sirve de verdad para hacer lo que necesitas hacer independientemente de que eso a ti te suponga un beneficio económico o no probablemente esa comunidad se merece un poco que tú les devuelvas no el favor sino la forma de actuar de ser consecuente con el uso que haces y esto a veces pasa por hablarle a la gente de lo que estás usando y en último término si puedes pues incluso donarle algo de dinero a esa comunidad de desarrollo porque no hay nada más inteligente que si tú usas una herramienta que te ahorra un montón de dinero porque con su licencia no tienes que pagar unas regalías o unas licencias y a ti te sirve para lo que estás haciendo pues darle algo de dinero a esa comunidad de desarrollo para que puedan seguir desarrollando y mejorando el programa que usas no sé si más o menos la pregunta iba por ahí o me he ido yo muy por otro lado no no sí sí yo hay una cosa una definición de software libre la tengo un poquito diferente no sé si lo que quería decir lo que yo voy a decir ahora pero por eso no lo entendí el software libre lo que te da es posibilidades no obligaciones me refiero tiene la posibilidad de ver el código no está obligado a verlo de hecho en muchos casos hay muchos desarrollos de software libre que el código solo lo ve el creador punto entonces tiene la posibilidad sí pero después que parte de lo que he dicho la responsabilidad tiene digamos la responsabilidad de ver lo que hace el código el problema es que muchas veces nadie sabe lo que hace el código y de hecho ya ha pasado veces que hace poco pasó la persona esta el coreano famoso el chino no me acuerdo que estaba metiendo código malicioso en en un software muy utilizado que de hecho lo descubrió un trabajador de Microsoft curiosamente y nadie se dio cuenta porque nadie miraba el código entonces hay que tener mucho cuidado con el software libre bueno eso es discutible lo de que no miraban el código es discutible porque la manera porque la manera no 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 porque la manera de hacerlo fue total y absolutamente o sea si tú ibas a ver el código al repositorio el código estaba impoluto o sea no había ningún tipo de problema de hecho el problema se metió no tanto en el código que se utilizaba por parte de la aplicación sino en el código que generaba el ejecutable de eso que era muy que es muy diferente vale o sea para que sepas que si había gente que estaba vigilando ese código pero que se hizo de una manera muy especial para intentar evitar que sea así pero volvemos a lo mismo que tenga el código disponible puedes auditar el código pero no significa que lo estés haciendo que es lo que pasaba ahí en este caso nadie auditaba el código que podía hacerlo en este caso sí había gente que audita ese código se acordaron durante dos años a ver si estamos hablando del caso del manejo del SSH que creo que es el que estabas diciendo que era de la herramienta del que tú me estás diciendo que fue un empleado de Microsoft el que se encargó de no no era SSH es una biblioteca es una biblioteca que se utilizaba dentro del SSH que por eso se descubrió la biblioteca se llama XZ Utils vale y es una biblioteca que se utiliza para hacer temas de compresión y un montón de historias diferentes vamos a ver no 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 esa librería se utiliza en SSH y en otras más herramientas de hecho había distribución de Linux que no utilizaban esa librería para su herramienta de SSH creo que RedHack no utiliza entonces se utilizaba era una librería que se utiliza para muchas cosas de compresión SSH era uno de ellos pero bueno sigo de todas formas es lo mismo se puede auditar tienes la posibilidad de auditarlo pero tienes que hacerlo de hecho yo también soy la opinión de que el software libre es de calidad pero no es porque esté el código fuente disponible sino porque hay muchos desarrolladores que están gastando su tiempo y son muy buenos en desarrollar código que tenga el código disponible significa que se puede compartir que puede acceder a participar en ese código pero claro todo son posibilidades y muchos casos no son hechos entonces por eso yo te he centrado esa pregunta de que que el software libre sea tenga más privacidad es porque te da la posibilidad de hacer más cosas que el software propietario software propietario te tienes que confiar de una empresa entonces dime dime termina la pregunta José entonces no si simplemente era una cosa diferente a la que estabas comentando no era la pregunta la pregunta era entrar en contexto entonces entonces es el peligro del software libre software libre como te has dicho hay que entenderlo aparte de usarlo hay que entenderlo y hay que ver las posibilidades que te da y aprovechar esas posibilidades que en muchos casos nadie aprovecha esas posibilidades yo pongo siempre el mismo caso que el software libre el código fuente esté disponible no significa que sea un código de calidad el código de calidad dependerá de los desarrolladores que participen igual que no pongo Microsoft pero si pongo Red Hat por ejemplo Red Hat tiene ingenieros que hacen productos muy buenos y pueden ser después esos servicios pueden ser propietarios o sea que sea propietario o que sea libre no significa que el código tenga más calidad o menos eso dependerá de otros factores lo que dices estoy de acuerdo lo que creo es que se han mezclado hay varias cosas entonces voy a ver si puedo intentar abordarlas una a una y las vamos discutiendo una de ellas que es así que me gustaría matizarla a lo mejor te he entendido yo mal has dicho algo así como que en el software libre el código fuente como que en algún caso solo podía verlo el autor del código fuente esto no puede ser que participa no me refiero me he explicado más que solo participaba o sea solo desarrollaba el creador o sea básicamente si solo desarrollaba el creador es que nadie más lo apoya eso es o sea el software libre una de las cosas que dice es que el código fuente tiene que ser público sí pero claro que tú hagas un software libre y lo publiques no quiere decir que nadie entre y lo lea lo que quiere decir es que la gente tiene la posibilidad de entrar y leerlo entonces la diferencia entre eso y el software privativo es cualitativa el software libre se puede auditar el privativo no en el caso del software libre se puede matización se puede se puede hacer se puede hacer pero claro tienes que tener un permiso especial tienes que garantizártelo tienes que estar en unas situaciones muy especiales o sea yo te lo digo porque conozco a gente que ha tenido que auditar por ejemplo el código de Windows para la seguridad nacional aquí en España por poner un ejemplo y se hace pero claro es de una manera total y absolutamente privativa y cerrada lo que quiero decir es cualquiera que quiera y que sepa cómo hacerlo puede coger un proyecto de software libre bajarse el código fuente y ponerse a mirarlo vamos a decirlo así ¿vale? con el software privativo no puedes te dan un binario y si quieres empezar a leer binario pues en fin puedes ponerte con ello entonces esta diferencia es cualitativa luego hay otra parte muy importante que deriva de esta primera una herramienta que sea software libre y que haga una vez determinadas cosas pero que su equipo de desarrollo por el motivo que sea lo deja para un lado o porque era una herramienta que desarrollaba una empresa resulta que la compra otra empresa y sus políticas con respecto al desarrollo de software libre no son las mismas y el proyecto se queda ahí parado el hecho de que el software libre sea público facilita la creación de forks es decir que venga alguien coja ese código y diga vale yo voy a coger el código le voy a cambiar el nombre y voy a empezar a desarrollar este producto con mis directrices independientemente de que el desarrollador original haya dejado de desarrollarlo o se niegue a incorporar determinadas mejoras o lo que sea o sea hay un caso ahí yo recuerdo siempre el caso de cuando Oracle compró Sun Microsystems y hubo proyectos ahí como OpenOffice que acabó en la fundación Apache porque en fin aquello se quedó un poco ahí y aparte tenía un problema de licencias importante con respecto a LibreOffice LibreOffice tiene una licencia GPL que tiene copyleft lo que implica que cualquier producto derivado tiene que tener o la misma licencia o una que sea compatible con ella mientras que en el caso de OpenOffice si no me equivoco tiene una licencia Apache que es incompatible con la GPL lo que al final quiere decir que una mejora de OpenOffice se puede implementar en LibreOffice pero una mejora de LibreOffice no se puede implementar en OpenOffice cosas que tienen que ver con los detalles de las licencias entonces entre eso y algunos otros factores pues bueno OpenOffice es una cosa que está ahí pero que para mí personalmente forma parte de muy poca gente pero es que nadie lo usa el que lo usa todo el mundo utiliza LibreOffice yo a los que conozco que lo tienen ahí es porque lo empezaron a instalar hace tres o sea bueno tres no a lo mejor ya son cinco o seis años y entonces nunca oyeron nada de que había un fork mejor o lo que sea y por eso lo tienen ahí estaba el caso también ahí en Sun Microsystems de MySQL aparecieron los forks de María de Bey por ahí y yo recuerdo que cuando estudiaba o sea la programación de esas dos bases de datos era básicamente igual pero había unos problemas en las búsquedas de MySQL cuando había un montón de registros que daban unos tiempos de espera terribles y en MySQL eso estaba resuelto y todas las bases de datos que tenías de una las podías meter en la otra y por ahí entonces esas cosas con el software privativo pues no están porque son mundos distintos o sea no quiere decir que un producto por ser privativo sea malo lo que habrá que tener son unos criterios para decir yo el software que quiero usar tiene que tener estos criterios y entonces veo las cosas que hay y veo cuáles cumplen y cuáles no y en materia de privacidad los productos estos de las grandes tecnológicas que son muy cómodos que eso es una cosa que habéis comentado antes me parece o que era muy fácil implementarlo algo por el estilo es una de las claves pero es una de las claves no solo para ver por qué en educación hay determinadas plataformas que abundan un montón sino para entender por qué en el mundo la gente ha dejado de mirar a otra persona que tiene sentada al lado en el banco cuando tiene que hablar con ella la comodidad se está llevando por delante las experiencias de la vida de la gente en muchos casos entonces yo personalmente tengo una filosofía con respecto a esto que es la de o sea vive y cuando tengas una necesidad si hay una herramienta digital que te sirve para satisfacer esa necesidad usala satisfacer esa necesidad y sigue haciendo tu vida no uses cosas digitales simplemente porque están o porque todo el mundo a tu alrededor las usa entonces bueno yo una canción Pablo que me ha gustado muy lo que has dicho tu opinión pero una cosa que quería comentar lo de la comodidad es verdad que por ejemplo la aula se han implementado productos de grandes empresas porque por la implementación por la infraestructura que necesita es más fácil para una gran empresa que para una pequeña empresa local y evidentemente lo que habéis dicho es porque proporciona una comodidad pero también es verdad que la comodidad de los productos digamos locales o software libre también se puede dar pero también requiere apoyo por parte de la comunidad una cosa que yo me he dado cuenta con el tiempo es que la comunidad de software libre apoya solo en un gran sentido que es si la promoción en software libre es maravilloso pero después en otro tipo de apoyo es más complicado o sea apoyo técnico apoyo de documentación de traducción apoyo de código apoyo como tú has dicho monetario ahí no es tan fácil y es una cosa que la comunidad debe evolucionar tú quieres que mejore apoya pero en amplio sentido no digas solamente que software libre es buenísimo aporta más es que cada vez aporta menos en ese sentido y es una cosa que yo hace 20 años cuando empecé en Lino en la universidad vi que la gente apoyaba en todos los sentidos y conforme es verdad que conforme se ha ido ampliando el uso de software libre o de Lino en concreto y ha habido muchos más usuarios han venido usuarios de otro tipo de perfiles y la propia comunidad no ha sabido reeducar porque somos muchos usuarios de software libre muchísimos pero apoyamos muy poco a los proyectos de software libre es que no me vale que software libre es buenísimo es el único apoyo que tienen muchos usuarios de software libre ya está eso es lo que te comentaba yo creo que hay una diferencia importante entre quien entiende que el software libre es un software que puedes usar sin pagar dinero y el que entiende lo que de verdad es el software libre que hay detrás y las posibilidades que te va a ofrecer siempre eso porque tú cuando entiendes eso te planteas apoyar yo he participado en la traducción de proyectos que me parecían interesantes que al final te pones en contacto con la gente y te dicen pues mira hazte un login en esta plataforma y trabajamos de esta forma te logueas vas traduciendo y a lo mejor no haces o no lo haces demasiado tiempo pero si te metes en un sitio y estás tres meses ayudando a hacer una determinada traducción pues a lo mejor en tres meses se ha terminado y tú has hecho un 5% ¿por qué? porque hay más gente como tú pero eso es lo que ocurre por ejemplo Wikipedia me parece que el 2% de los usuarios de Wikipedia somos los que donamos algún dinero alguna vez a Wikipedia ¿no? entonces al final no se cumplen ni las reglas de Maslow o sea no llegamos ni a eso pero más o menos ese comportamiento en este mundo capitalista donde lo que vale es el dinero si no hay en algún lugar un sitio donde alguien te enseñe que hay cosas en la vida que tienen valor más allá del dinero y las posibilidades que eso tiene y el valor que tiene que haya gente que se esfuerce de forma altruista porque cualquier persona en el mundo tenga acceso a una herramienta informática sin tener que estar perdiendo derechos o pagando algún tipo de regalía o solo a cambio de dinero tiene un valor enorme entonces el problema es conseguir que la gente entienda esto porque la siguiente pregunta sería ¿y quién enseña esto? ese es el problema sí eso es yo recuerdo hace años que en una visita a mi antiguo instituto estuve dando una charla allí y el profesor de informática con bastante sorpresa me decía el hombre si es que todas estas cosas que cuentas de Richard Stallman y no sé qué vienen aquí en el libro de clase digo claro es que no hay otra forma de contar la historia de software libre hay cosas que hay que contarlas pero esto ya yo creo que no sé o sea se ha diluido un poco porque ahora hablas con gente joven y tal y o sea muchas de estas cosas que antes hubo un momento que venían en los libros yo no sé si vienen o no vienen pero casi yo creo que cada vez la sabe menor gente por el hecho de recibirlas en un centro de educación y entonces claro si donde vas a formarte no te enseñan a valorar las herramientas que tienes disponibles para ti así tal cual por ser tú por ser una persona por vivir en este planeta si nadie te enseña a valorar eso y no te enseñan en una educación pública que debería nutrirse de recursos que se sostengan con recursos públicos y que sirvan para que las personas puedan desarrollar sus proyectos profesionales más allá de los ciclos educativos que es lo que no ocurre con las licencias educativas de las grandes tecnológicas tú dejar de ser alumno adiós licencia y entonces ahí verás qué haces si solo has aprendido a utilizar lo que te enseñaron con licencias educativas pues qué vas a hacer pues querrás usar lo que sabes usar si por lo menos te hubieran enseñado a usar otras alternativas sabrías que no necesitas ir a comprar licencias de nadie necesariamente igual necesitas algo muy concreto que te obliga a algo pero para la vida de un usuario 15 años sin usar software privativo en casa creo que para nada o sea entonces las tecnológicas con el tema de las licencias educativas tienen muy claro lo que hacen entonces el software libre al final le puedes les podemos dar las vueltas que queráis y tendréis razón en todo lo que decís pero yo sigo diciendo lo mismo el software libre respeta derechos te ofrece libertades y te ofrece posibilidades y el software privativo pues depende de la oferta del mes yo es que iría un pelín más para allá yo es que diría que prácticamente todo el software que se entregue a una administración pública tendría que ser software libre es decir como prioridad porque es la única manera de garantizar que la propia administración pública va a tener el acceso a ese código fuente y en el caso de que esa empresa por lo que sea fallezca falle o lo que sea pues siempre va a poder contratar a otra empresa para que pueda ser capaz de revivir ese software actualizarlo o hacer las cosas que tenga que hacer incluso si la empresa que ha creado ese software de manera inicial pues ha se ha eliminado o ha terminado su actividad y no puede volver a dar soporte a ese software es decir no solamente es por el tema de evidentemente privacidad sino también por el tema de la soberanía tecnológica que un determinado país se supone que tiene que tener es decir esto va mucho por ejemplo con países como China que están prohibiendo que en administraciones públicas se utilice Windows precisamente para mantener esa soberanía tecnológica dentro de su propio país para hacer este destino no estoy de acuerdo David el motivo de que han quitado Windows y que están quitando Microsoft es porque una empresa americana porque ahora mismo está fomentando está fomentando las propias distribuciones chinas pero porque ellos pueden controlar gestionar y controlar completamente todo de esa distribución cosa que con productos extranjeros no puede o sea me refiero que no quitan Microsoft para tener más libertad quitan Microsoft para que ellos puedan controlar mejor pero es que eso es uno de los puntos clave sobre todo cuando estamos hablando de puntos críticos de la seguridad de un país es decir si tú quieres con eso puedes espiar también los ciudadanos porque bueno pero eso es otra movida diferente es el motivo ellos quieren su propia tecnología porque son dueños de su tecnología y pueden asaltar bueno pero yo no soy ciudadano chino entonces eso a mí no me afecta pero como ciudadano español que soy a mí sí me preocupa que la seguridad de mi país no dependa de terceros países entonces yo sí creo que tendríamos que tener una soberanía tecnológica lo suficientemente fuerte como para no tener que depender de terceros países a nivel tecnológico porque eso es una dependencia que nos obliga de todas maneras pues por ejemplo por estar dentro de la OTAN tenemos que utilizar el software que utiliza Estados Unidos y nos obliga a utilizar Estados Unidos a la hora de cumplir con una serie de normativas ¿entiendes? Sí de hecho si abres ese melón yo comento dos cosas bueno una sabéis que la Fundación del Software Libre Europe la Free Software Foundation Europe tiene una campaña que se llama Public Money Public Code que pretende que todo el dinero que invierten las administraciones públicas en el desarrollo de software de lugar a software licenciado con licencias libres precisamente para que el dinero que procede de los impuestos de los ciudadanos revierta sobre los propios ciudadanos y no se quede en las empresas privadas que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo con respecto al tema de la seguridad pero una cosa Pablo antes que perdona que te interrumpa pero empresas privadas y si son de software libre también o sea me refiero Red Hat Ubuntu también estarían fuera mientras que yo tenga acceso al software libre que tú me estés es decir claro tú imagínate que tú tienes que implantar una determinada solución sí 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 pero son empresas privadas una cosa que sea una empresa privada y otra cosa es que esa empresa privada te esté instalando software libre son dos cosas diferentes o que vaya a un concurso para el desarrollo de una herramienta sabes eso son dos cosas diferentes es decir tú cuando contratas como administrador esto es la discusión que tenemos siempre José que yo siempre es la pata que a mí me parece que es súper importante y me parece muy guay que hayas traído esto porque estamos saliendo la pata de la actitud que tendría que tener una administración pública versus al software que se utiliza dentro de las aulas y versus al software libre que se está utilizando en ese caso y como bien está diciendo Pablo uno de los criterios es no solamente a nivel de seguridad a nivel de privacidad sino a nivel de la seguridad o soberanía digital que pueda tener un determinado país de turno entonces si tú en un determinado momento estás utilizando software libre a nivel interior y tú como propietario de ese código GPL por decirlo de alguna manera tú decides luego qué hacer con él pues eso está perfecto porque luego ese código lo puede llegar a reutilizar cualquier otra administración pública es decir que no solamente estaríamos hablando de una reducción de costes del software que nosotros te estamos pagando ahora mismo a Microsoft a Google o a quien sea sino que estaríamos hablando también de una de cumplir las leyes o sea que estamos hablando de muchas cosas diferentes pero mi duda es ha dicho reducción de costes ¿cómo implica reducción de costes utilizar software libre si alguien lo tiene que desarrollar aunque sea la administración tiene que gastar recursos en el desarrollo pero una cosa es que haya una reducción de costes y otra cosa es el uso que haces de ese dinero a ver por un lado yo me estoy diciendo que no se paguen las licencias o que no se paguen las empresas para hacer el mantenimiento pero entonces no hay reducción de costes lo que tú dices sí, sí, sí yo digo que hay una reducción de costes y te lo voy a demostrar ¿vale? es decir si tú en un determinado momento voy a ponerte un ejemplo muy tonto ¿vale? el ejemplo es del software que se utilizó por ejemplo para la gestión de los presupuestos participativos de la ciudad de Madrid ¿vale? que es un software súper conocido que se desarrolló en la época de Manuela Carmena pues la conserjaría que llevaba Pablo Soto y se desarrolló ese software ese software tendría que haberse comprado a otras empresas diferentes y hacer el desarrollo específico para implantarlo en diferentes ciudades si tú centralizas en un único sitio el desarrollo de ese software y aparte lo haces software libre es decir haces un mantenimiento común de esa herramienta común estás haciendo un ahorro de costes porque ese desarrollo no se tiene que hacer en 17 comunidades autónomas diferentes o en 8100 y pico municipios que tenemos nosotros en España ¿vale? entonces si tú unificas eso de alguna manera que es lo que hace una empresa exactamente igual es decir tú a ti te vende un software y ese software lo vende a diferentes ayuntamientos o a diferentes administraciones públicas ¿qué es lo que te quiero decir? si se reduce el coste porque lo hace una única empresa de turno la única diferencia es que luego el dinero extra se lo lleva del mantenimiento y todo lo demás se lo puede llevar una empresa o una organización por ejemplo hay organizaciones o hay empresas públicas que en Euskadi por ejemplo se encargan de dar soporte de software libre y de otras plataformas diferentes a otras administraciones públicas o sea que no tiene por qué ser necesariamente una empresa quien se lleve el beneficio de hacer eso no sé si me explico es decir que estamos muy centrados en el tema de que las empresas son las únicas que pueden proveer servicios a la administración pública y esto en algunos casos no es así o hay alternativas diferentes donde puede ser de manera diferente sí y solo para matizar lo que decía David después de que interviene un momento a mí me parece que es casi la diferencia de utilizar la misma cuantía económica para comprar una cosa en lugar de para alquilarla o sea si tú le das el dinero en un concurso a una empresa para que desarrolle un software para un determinado uso y después la propietaria es la desarrolladora cuando lo quieras volver a hacer mañana le vas a tener que volver a pagar pero si el desarrollo de software se licencia con una licencia libre pues el propietario pasa a ser la humanidad cosa que me sirve para ser yo como administración que le he citado el proyecto ser dueña también de ese software y que se puede utilizar en adelante que yo lo pueda seguir utilizando entonces al final es lo que te digo es casi como en lugar de comprar una cosa alquilarla con la misma cantidad de dinero y por poner un ejemplo práctico saltó hace unos años el tema de la web de la web del Senado si no recuerdo mal entonces que había que renovarla y todo lo demás entonces al final eso era pagar una licencia de Oracle que era carísima cuando la mayor parte de las especificaciones que estaban hechas para esa web se podían llegar a haber hecho realmente con software libre perfectamente sin ningún tipo de problema y entonces nos ahorraríamos la licencia de desarrollo o con parte del dinero que se pagaba por esa licencia se podría mantener perfectamente ese software y hacer un apoyo por ejemplo a Drupal que podía ser un sistema perfectamente válido para hacer el desarrollo de ese CMS con esos contenidos que pudieran estar dentro de la web del Senado por ejemplo entonces en vez de tener que pagar 500.000 euros por esos podríamos haber destinado 150.000 euros y otros 50.000 euros para desarrollo de Drupal y el mantenimiento de la plataforma ¿sabes? entonces bajo mi perspectiva es hay en determinadas ocasiones donde si existe software libre al respecto se puede implantar directamente que creo que es lo que está defendiendo Pablo y habrá en otras ocasiones donde ese software libre por lo que sea no exista pero si se puede desarrollar para poder hacerlo es una opción esto ya lo he contado varias veces pero en el Ministerio de Educación existían lo que se denominan los proyectos Pista que eran unos proyectos donde se juntaban diferentes comunidades autónomas a nivel de consejerías de educación que unificaban costes en un mismo desarrollo donde todas ponían un dinero para el desarrollo de una determinada plataforma común y luego si alguna necesitaba alguna cuestión especial que no fuera común al resto de comunidades autónomas lo financiaba de manera exclusiva cada comunidad autónoma entonces eso cuando no exista un software para poder hacerlo se puede llegar a hacer otra cosa es que ya exista un software privativo que no exista algo propietarios cuando podríamos tener dudas o problemas respecto a cómo utilizarlo o no utilizarlo o qué exigirle o no exigirle a esa empresa pero si existe un software libre que requiere o sea que tiene el 90% de las funcionalidades que requiere una administración pública yo creo que no tiene sentido comprar un software privativo o alquilar un software privativo como decía Pablo si podemos cumplirlo con un pequeño desarrollo que amplíe las funcionalidades para cubrir los requisitos que requiera esa administración pública para hacer lo que se necesita incluyendo pues eso las cosas que estamos hablando por ejemplo dentro de un aula es decir imagínate por poner un ejemplo imagínate que BigBlueButton es un software libre que permite hacer estas retransmisiones por decirlo de una manera entonces en este software libre existe y es perfectamente funcional ahora imagínate que tú lo quieres implantar a nivel de una determinada comunidad autónoma y dices hostia pues que yo no tengo los recursos para poder hacerlo a nivel de de lo que tiene que hacer ese software y dices hostia pues puedes contratar a una empresa que te amplíe las funcionalidades de BigBlueButton para que cumpla con los requisitos que tú necesites yo que sé un single sign on por poner un ejemplo ¿vale? me lo estoy inventando porque eso es súper importante tenerlo para que tengamos una autenticación conjuntable con lo que tú quieras pues eso se puede contratar a una empresa que te amplíe ese software te lo implante y te lo mantenga ¿vale? entonces yo creo que en esos casos no es justificable utilizar software privativo es mi opinión una cosa yo estoy aquí un poco de abogado del diablo ¿vale? yo apoyo el software libre pero o sea eso vamos a dejarlo por aquí pero si es verdad que ahí yo lo he dicho antes lo reitero lo voy a repetir que si va a utilizar software libre utilízalo bien el problema muchas veces tanto del software libre como software propietario es que muchas veces la implementación tiene unos sobrecostes absurdos y eso por un lado también pidiendo presupuestos para software propietario por ejemplo ejemplo creo que fue Bunit o no sé qué ciudad que implementaron software libre llegó Microsoft con la rebaja y hizo una rebaja absurdas y no solo sino que montó un centro de desarrollo eso si lo compites con el software libre hombre si a lo mejor software libre está muy bien gestionado sale beneficioso pero claro a lo mejor no estaba tan bien gestionado pues claro si vienes Microsoft y te dice mira te rebajo un 80 o 90% de licencia te voy a poner un centro de desarrollo para 100 desarrolladores los que sea hombre vamos a pensarlo ya pero eso es una carta trampa José espérate ya 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 sí sí ya no sé no no me digas como yo sé que es verdad que es una carta trampa pero también caso ejemplo de software libre distribuciones regionales hubo una época en España en que cada comunidad autonómica tenía una distribución de lino eso es precioso pero es una estupidez de gestión ¿qué pasó? que cuando hubo determinados cambios políticos la mayoría de distribuciones estaban muy mal gestionadas lo hicieron por moda sin ninguna base debajo y al final ¿cuáles han aguantado? pues las dos o tres que tenían más o menos gestionadas bien otras cerraron entonces yo ahí no estoy de acuerdo contigo José yo no creo que el INES yo no creo que el INES estuviera bien gestionada y creo que será bueno pero yo te estoy hablando de un ejemplo de una distribución regional que estaba funcionando muy bien que fue la primera que se hizo yo creo que se gestionó bien el desarrollo de la distribución no la implantación dentro de educación que eso ya sería para otra movida para otro podcast diferente ¿vale? y yo soy de la opinión de que dentro de lo que está él estaba ahorrando pasta de hecho de hecho pero el INES no es el ejemplo que yo estoy hablando aquí bueno pero yo te estoy poniendo un ejemplo que contradice lo que tú acabas de decir no 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 lo contradice porque yo nunca he dicho que el INES no funcione el INES de hecho era el precursor y la que se hizo bien del comienzo por eso aparecieron otras el problema fueron las que aparecieron por aparecer ya pero es que tú has dicho que solamente permanecen aquellas que se gestionaban bien y eso no es cierto en el caso del INES en el caso del INES no es que no se estuviera gestionando bien se estaba gestionando de la manera correcta y si no ha llegado a nuestra época no es porque no se estuviera gestionando bien sino porque el Partido Popular le dio por cargársela con un contrato con Microsoft y todo lo demás sí sí ahí te lo te quito te quito no tienes razón dime Pablo ¿en qué comunidad estaba esa distribución que decís? Extremadura en Extremadura en Extremadura sí bueno eso fue un cambio político ahí la cuestión no era si era software libro claro claro pero en otros casos porque es que había todas las comunidades de hecho en Andalucía donde yo vivo también fue una de las primeras empezó muy bien y desvarió bastante y eso creo que todavía se mantiene creo que se mantiene un poco pero yo creo que ya por voluntad propia de un grupo reducido de gente yo lo que creo es que la administración está muy mal asesorada sobre todo en la importación de estos sistemas porque yo al final lo que me he encontrado es de compañeros míos que están en Andalucía contándome que había profesores pidiendo que se volviera Windows pues por cosas la formación pero eso en toda claro porque en todo claro te ponen un libre office y la gente no sabe ni lo básico de 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 cómo abrir un archivo es que de cómo abrir si es que le das doble clic y se abre o sea que te cambia un poco la interfaz alguna chorrada ¿sabes? o sea en fin que por cierto hay paquetes de ofimática libres que también se podría hablar de temas concretos y tal sabéis que en el caso generalmente cuando utilizas libre office pues la inmensa mayoría de las cosas van a estar igual pero hay determinados formatos que van dentro del o de los encabezados o de las tablas hay algunos metros de estos predefinidos que hacen que una tabla sobre todo recargada cambie bastante y algunas pequeñas cosas puedan en algún caso que no es nada frecuente cambiar un documento hecho con office abierto en libre office o viceversa existe otra suite de ofimática que es un LeeOffice ¿la que yo utilizo? se puede utilizar en local que trabaja directamente con el formato de Microsoft que también es capaz de abrir los formatos antiguos anteriores a 2007 y que también abre los documentos con los formatos de libre office y en ese caso pues bueno quizá para algunas personas es más sencillo el cambio o a la hora de gestionar sus documentos pues no es que tengan menos problemas es que con libre office tampoco hay problemas pero bueno alguna cosilla que te encuentras a lo mejor aquí no te la encuentras solo por puntualizar un momento un momento David yo solo lo de libre office yo tuve que cambiar porque yo tengo un documento muy grande de bueno de un asunto que son 300 y pico páginas y hace una semana él se bloqueaba cada dos minutos o sea se bloqueaba se congelaba cinco segundos diez segundos y volvía a funcionar hice de todo pregunté y varios me dijeron que posiblemente era que el tamaño del fichero era excesivo no funcionaba bien con libre office no lo sé me cambié a only office ¿qué versión de libre office? la última la última sí sí yo voy actualizando yo yo el sistema que tengo que yo utilizo Fedora va actualizándose yo yo no que no una antigua estés actualizando dependiendo de de la rama en la que estés puedes estar tirando de la 7 algo o puedes tener ya la 24 algo ya ya no lo sé yo de todas formas es una cosa que lleva ya varios meses pasándome yo aguantaba con un archivo tan grande no me extraña demasiado que puedas tener algún problema o sea esas cosas sí que son así yo por ejemplo cuando hice el el proyecto de la FP lo hice con libre office porque no tenía ni pies ni cabeza hacer ese trabajo utilizando utilizando office entonces sí que me encontré con problemas a la hora de gestionar las tablas multipágina o imágenes que se quedaban cerca del borde inferior de página que a veces te saltaban a la página siguiente pues bueno pues me tenía la breada de lidiar con ello luego vi que en office también pasa menos sí 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 no bastante a mí me pasó bastante con otro proyecto que tuve también un documento con que eran 50 páginas y había por ejemplo 30 tablas además tablas multipáginas ese era un problema gordo dividí una página una tabla en dos páginas en office a mí me resultó una pesadilla y el libre office en cambio funcionó un poquito mejor sí depende un poco quizá de la experiencia que tengas pero bueno quiero decir que salvo para cosas concretas libre office resuelve perfectamente el 99% de los casos y por supuesto absolutamente todos los que se dan en un aula en cursos de educación obligatoria incluso en bachillerato seguramente sin ningún tipo de problema sí yo lo que quería comentar es el tema de que el tema de only office sería como o sea no sería tan comparable a libre office sería más como aplicación vosotros me corregís yo no lo conozco tanto pero only office no tiene como una versión rollo google docs de que tú puedes editar de manera colaborativa los documentos ¿no? o sea que se supone que sería como una especie de sustituto a los google docs ¿no? pero tiene un cliente de escritorio que es el que yo utilizo en lino sí pero bueno sí pero lo que quiero decir que sería más comparable a un google docs ¿no? en el sentido de que te permite colaborar en la edición en la edición en tiempo real de los documentos es lo que quería decir ¿no? pero yo lo utilizo pero yo lo utilizo en local sí pero que tú lo utilices en local eso sería lo más parecido a un libre office lo que te quiero decir es que una de las novedades que tiene OnlyOffice si no lo tenía yo entendido mal es que te permite la edición colaborativa de los documentos de hecho yo en el trabajo tenemos una nube donde compartimos archivos la nube es de una cuenta de google y lo que hemos hecho porque el otro día alguien se dio cuenta y lo habilitó es configurar dentro de google drive que utilices OnlyOffice para la edición de documentos de drive o sea se puede implementar incluso hay de hecho tiene integración con Nest Cloud o sea tiene un plugin para meterlo dentro de Nest Cloud y que sea el procesador digamos sí 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 así es eso es sí sí Pablo una cosa vamos a volver otra vez a la aula además me gustaría ya que estás aquí ponerte un caso de ejemplo y tú me dices cómo solucionarlo yo tengo dos niños y la niña bueno uno de siete años y otro de diez que están en un colegio ahora cuando entran al colegio te hacen firmar lo de sesión de derechos de imagen o algo así no sé técnicamente cómo se llama pero un documento para que en el colegio te puedan echar fotos para diferentes actividades y tú si quieres firma o no firma si no firma básicamente los niños tu niño no puede salir en ninguna imagen que le haga que le hagan los profesores porque es otra cosa también lo que le das es permiso para que solamente los profesores le hagan fotos ¿cuál es el problema? un momento perdón que hay ciertas actividades o fiestas que se hacen en un patio por ejemplo en el colegio de mi hijo ese patio está abierto o sea tiene una reja pero se puede ver desde fuera entonces aquí hay un problema el primer problema que aunque además lo tuvimos que decir varias veces a la directora que por lo menos que deje antes de empezar la fiesta que diga un mensaje diciendo que no se pueden hacer fotos a los niños en la clase o sea no se pueden porque no tienen los derechos evidentemente la mayoría de los padres pasan olímpicamente pero bueno por lo menos que la directora dé ese mensaje y evidentemente como el patio da a la calle entonces claro dentro del patio la directora puede tener algo de mano o de mando pero fuera del patio en la calle si alguien coge el móvil y se pone a grabar la actuación que va claro va a grabar a su hijo y a toda la clase la pregunta es porque claro después eso es muy curioso después todo el mundo lo pasa al whatsapp con lo cual la privacidad de datos a tomas por saco ¿qué se hace en esos casos? aguantarse me encanta que me hagas esa pregunta porque yo tengo una lucha con esto bastante importante a nivel personal y de hecho aquí donde estoy estoy intentando dar de alta una asociación con unos compañeros para defender temas de privacidad y es uno de los temas que tenemos ahí en mente yo te cuento un poco mi experiencia voy por partes la primera José y esto es una cuestión personal mía yo hay determinadas cosas con las que creo que hay que ser muy pulcro con las expresiones que utilizamos y no te vayas a que no te parezca mal lo que te voy a decir has dicho te vienen con el documento que tienes que firmar para la cesión de derechos y más no no tienes que firmarlo ya 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 tú tienes que leerlo tienes que entender lo que pone y tienes que aceptar lo que consideras que tienes que aceptar te lo digo porque expresarlo de esta forma me parece que es muy útil porque hay mucha gente que como no tiene conocimiento de esto cuando recibe ese mensaje lo que interpreta es pues todo el mundo lo hace y yo no tengo otra opción no no de hecho ha habido gente que no lo ha firmado en mi clase pero hay un problema cuando no se firma que es una cosa que la privacidad de datos o de la aula no sé cómo la puede gestionar que es si tú no firmas tu hijo no va o tu hija no va a aparecer en ninguna imagen en ninguna fiesta y en nada ¿qué pasa? que es muy difícil de explicar a esos niños de por qué por qué me retiran del resto de la clase cuando le hacen una foto o por qué cuando hacen una actividad a mí me retiran claro de hecho ha habido gente que cuando entró al colegio firmó no firmó el documento y evidentemente cada vez que había una foto de la clase a esa niña la retiraban dos años después empezó a firmar la madre porque la niña le decía oye porque no puedo salir en la foto claro ¿cómo le explican la privacidad a un niño? te explico un poco esto porque ya te digo que o sea a ver voy paso a paso ¿vale? primera cosa y te cuento mi caso concreto como ejemplo y si tenéis cualquier duda me preguntáis sobre ello ¿vale? o sea yo en el colegio yo no le doy al colegio permiso para que tome imagen de ningún tipo de mi hijo y por supuesto para que no la suba a ningún sitio de internet ¿de acuerdo? eso de base siguiente cosa hay una guía de la Agencia Española de Protección de Datos sobre recomendaciones para las escuelas que explica un poco todas estas cosas el tema de las fiestas con una serie de recomendaciones y por ahí ¿vale? o sea existe un documento de la agencia que tiene una serie de cosas publicadas y que es interesante leerlo pero más allá de eso te digo ¿qué pasa en una fiesta? ¿vale? yo cuando mi hijo va a una fiesta de cumpleaños o a donde sea mi hijo no sale en la foto del grupo y si hacen una actividad en clase el niño lógicamente no está con el con el grupo donde se hace la foto yo tengo un niño que va a hacer 7 años y yo pues lógicamente para la edad y la capacidad de entendimiento de un niño de 7 años pues poquito a poco al niño le he explicado por qué en casa nosotros usamos una cosa que se llama Linux en lugar de una cosa que se llama Windows así un poquito adaptado y que nosotros hacemos las mismas cosas que el resto pero utilizando herramientas que respetan nuestros derechos con respecto a los temas de imagen para que te hagas una idea yo por ejemplo de mi hijo cuando voy por ahí en mi vida y hago fotos las hago con una cámara de fotos y las llevo a revelar en papel las no todas obviamente las que selecciono a una tienda donde el ordenador que las revela no está ni conectado a internet ¿vale? de manera que yo mis fotos las tengo en papel si se celebra el cumpleaños de mi hijo yo le digo a la gente no se pueden hacer fotos aquí con teléfonos móviles y a todos os va a llegar una foto si me dais permiso de todos los niños en papel y por detrás escribo no me digitalices porque luego claro alguno dirá mejor hago una foto de esto y me lo llevo en el móvil a todas partes ¿no? entonces yo del mío pues procuro que no haya fotos suyas por ahí incluso en las academias se lo comentas y bueno pues este año me lleva a un disgusto importante con la academia que va el niño en un evento público que hicieron porque en el único evento donde no estaba la directora pues bueno los profesores no tenían tan claro lo que tenían que hacer y me acabo enterando pues que hay una foto de grupo donde sale mi hijo en Facebook bueno pues hablé con ellos y tal y bueno lógicamente quitaron la foto pero a lo que viene el tema este es decir tú si si no das ese permiso tu hijo no va a aparecer en la foto pero fíjate una cosa voy a meter aquí una cuña ¿vale? de otra cosa que me ha pasado que explica esto y luego continúo con el tema de los móviles y las fotos mi hijo en clase de inglés este año un día de los últimos del curso cuando fui a buscarle salió y me empezó a explicar una cosa que yo os voy a contar resumida porque tiene 7 años le tienes que ir haciendo preguntas y luego reconstruyes un poquito todo lo que ha pasado el niño estaba en clase un profesor nuevo entró en el aula donde él estaba con su profesora y el resto de los alumnos y sacó un teléfono móvil para hacer una foto y entonces él les dijo oye a mí no me puedes hacer fotos y entonces el profesor le dice con la mejor intención esto seguro le dice no mira pero si yo luego te pongo un tomate o un brócoli en la cara y entonces cuando se lo enseña sobre una foto de otro momento porque allí todavía no había hecho ninguna hace ese proceso en el que con una aplicación en el móvil le pone un vegetal encima de la cara y el niño le dice pero entonces tú tienes la foto donde se me ve la cara antes a mí no me puedes hacer esa foto y se apartó el suelo para que la foto seleccionara a los demás es decir un niño que entiende cuál es el problema y que tiene más o menos interiorizado porque al final esto es una cosa que depende del niño pues el mío eso lo he decidido así puede ser uno que diga pues yo voy a salir dentro de las fotos solo para darte por saco porque los niños pues son niños pero a un niño pequeño de esa edad se le puede explicar y se le puede hacer entender que él tiene unos derechos y que cuando la gente le va haciendo fotos con móviles eso tiene una serie de inconvenientes que no o sea de los que se puede prescindir ¿qué quiero decir con esto? ¿qué es lo que ven los niños en la calle y en muchos casos en las casas? porque sus propios padres no saben qué es lo que pasa pues que todo el mundo hace todas las fotos con el móvil porque es más cómodo eso que llevar una cámara entonces ¿qué ocurre cuando tú haces una foto con un smartphone? dependiendo de lo que haya puntualizando puntualizando con un smartphone de Google o de Android es decir porque es diferente no a ver yo lo diferencio en el sentido de que si tú no tienes asociada tu cuenta de Google a tu smartphone no tienes por qué subir las fotos a ningún sitio donde tú no hayas garantizado que se puedan subir las cosas quiero decir es decir si tú tienes un móvil Android no con los servicios de Google tú puedes hacer lo que quieras con ello eso hay que matizarlo más eso hay que matizarlo más a ver Android por un lado ¿vale? me voy a Android ¿te has leído los términos de servicio de Google? por eso te estoy diciendo de que si tú no tienes instalados las Google Apps y por lo tanto no tienes los servicios de Google eso no aplica vale pero David vamos más despacio vamos a empezar por el Android que la gente compra sí un Android que la gente compra va a pasar lo que tú acabas de decir vale pero ojo porque incluso aunque no tengas sincronizado el servicio que respalda las fotos y los vídeos al drive de Google o sea los términos de servicio de Google vienen a decir algo así como yo te dejo que uses esto porque esto tú no has comprado este sistema operativo tú lo que estás es aceptando una licencia de uso yo te dejo que lo uses y todos los servicios que yo te proveo que son 200.000 y que me cuestan una auténtica millonada mantenerlos para ese tercio de la población que los usa en el mundo y la gente piensa que soy San Google porque luego para que todo el mundo tenga estos servicios y soy muy guay y un cuerno lo que pasa es que los datos que tú me pones aquí me generan más dinero que los pocos euros que estarías dispuesto a pagar por usar esto vale entonces todo lo que pongas aquí lo que generes utilizando estos servicios yo voy a hacer con ello lo que me dé la gana y eso es tanto la información que pones como la que generas entonces primera cosa un teléfono yo lo único que te quería decir Pablo es que en aquellos móviles donde tú no tengas o sea no no venga con el ecosistema de Google por decirlo de alguna manera que sería que existen es decir que te lo comento más para la gente que sepa que hay que hay que tú puedes instalarle un sistema operativo distinto al que compras con el móvil y que te permite por ejemplo no tener los servicios de Google instalados y no tener que pasar por ese aro es lo que quería decir pero exactamente el tema es pero aunque no tuvieras los servicios o sea lo de la sincronización de las fotos de Google los propios términos de servicio de Google ya tiran por tierra cualquier cosa que podamos decir es decir foto hecha con un Android normal el de la tienda aunque no tenga más aplicaciones instaladas que las que vienen por defecto ya no no puedes garantizar que esa foto se mantenga en un entorno controlado por supuesto el día que la subes a internet olvídate de querer controlar nada porque no puedes de hecho hay gente que dice bueno yo he subido una foto a Facebook pero luego la he borrado no perdona tú has borrado la foto y tú no la ves pero Facebook no la borra igual que pasa en Google eso es pero Pablo una cosa es que no sé por dónde vas pero yo me quería centrar en la problemática de el niño vale la problemática entonces ¿cómo se educa? exacto ¿cómo le dices esto al niño? y luego en algún momento seguiremos con lo que estábamos diciendo David que hay cosas interesantes hay que comentar lo único llevamos ya una hora y veinte y no quiero monopolizar al niño lo que tienes que hacer bajo mi punto de vista es primero explicarle que él tiene unos derechos y que cuando la gente va haciendo fotos por ahí con teléfonos móviles esos derechos se ponen o en tela de juicio o directamente se pierden y que merece la pena que para que tú un día tengas 18 años y digas yo no quiero tener una huella digital que está llena de fotos mías de cuando era menor lo que tienes que hacer es cuidar esa huella digital hasta que hasta que llegues a los 18 años porque luego ya no vas a poder cambiarla entonces eso depende en primera instancia de tus padres y cuando llegas a cierta edad también de ti ¿de acuerdo? pero una pregunta es que claro es que para un niño de 7 años me estás diciendo la palabra derecho ¿cómo entiende? ¿cómo le explicaste lo que son los derechos a un niño tan pequeño? si ese niño juega a algo dos horas a la semana tú le dices que él tiene derecho a jugar dos horas a la semana a algo y que si se porta mal pierde ese derecho entonces va a entender lo que es un derecho ¿no? o sea explícaselo como quieras pero hay una cosa tan importante como eso que es predicar con el ejemplo o sea tú no puedes pretender explicarlo a un niño y después ir usando el teléfono absolutamente para todo ir haciendo fotos a todo compartiendo fotos con todo estar todo el rato hablándole mirando a la pantalla del teléfono o sea es fundamental predicar con el ejemplo y el problema le tenemos en que los padres muchas veces no tienen ni idea de esto o sea es que lo del uso de la tecnología y de que ahora se esté rebajando la edad a la que se adoptan los dispositivos tiene mucho que ver con los beneficios que tienen las tecnológicas cada vez que se baja el primer año de adopción de un dispositivo ¿sabes? o sea sobre todo con la generación de datos y con el uso de juegos etcétera ahora se está aprobando una serie de normativa que pretende limitar algunas cosas pero es que yo creo que deberíamos ir por delante y no siete años por detrás y bien por día pero no crees que más que limitarse debería educar o sea tú tienes esta tecnología te sirve igual que el software libre tú tienes software libre pero estas son las ventajas y las posibilidades enséñamelas tú tienes esta tecnología no te la limito te voy a enseñar a utilizarla correctamente que evidentemente usarla correctamente no está de hora al día eso por ningún lado no hay excusa pero se puede usar para determinadas cosas yo es que estoy a favor que claro esta parte la complica que es educar más que limitar el problema es educar hay que hacerlo bien depende de lo que pongas encima de la mesa vamos a ver hay toneladas de información publicadas y si queréis referencias os las paso sobre los problemas que tiene el uso de las pantallas en un niño en concreto en un aula ¿vale? o sea sustituir un libro por una pantalla no, no, no jamás eso jamás eso no estoy a favor no entiendo a qué te refieres en general ¿no? no, no me refiero por ejemplo pantalla y libro yo creo que se deben complementar yo soy un fiel seguidor además aquí ya lo he dicho un montón de veces de aprendizaje por libro y complementar con otras cosas pero que no sustituir yo estoy en contra de la sustitución yo estoy que las cosas se tienen o sea que los niños tienen que leer vale eso está claro yo me alegra de que tengas esta opinión sí que es verdad que hay un rango de edades en el que especialistas en pedagogía te dicen básicamente por debajo del segundo del primer año del segundo ciclo de secundaria por debajo del tercero de la ESO el uso de dispositivos digitales por parte de los alumnos ojo no tiene nada que ver con que el profesor utilice medios digitales para llevar a cabo su labor docente sino que los niños utilicen dispositivos digitales no tiene ningún sentido no aporta nada y si tiene una serie de inconvenientes que tienen que ver pues fundamentalmente con la alteración del sistema dopaminérgico del cerebro por el mecanismo inherente de funcionamiento de las pantallas la inhibición en el desarrollo del corte express frontal que es donde se desarrollan todas las habilidades que un niño en edad educativa tiene que desarrollar desde la capacidad de atención la memorización la comprensión lectora la capacidad de expresión verbal la capacidad para resolver tareas complejas etcétera formo parte de iniciativas que manejan temas de estos y si queréis un día hacer algo más monográfico se puede y una cosa que quiero simplemente introducir así como una cuña que no quiero que se me quede atrás David es verdad que existen otros sistemas operativos que se pueden instalar en dispositivos con Android incluso se pueden comprar con el sistema preinstalado no sé si conoces una iniciativa la de la e-foundation la fundación e que está en la Unión Europea y que tiene una marca de dispositivos que se llama Murena que vende o bien dispositivos propios o bien dispositivos reacondicionados con su sistema instalado yo utilizo este sistema desde el año 2019 es un sistema que es verdad que viene con micro G que es un reemplazo de las Google Apps que tiene también sus amantes y sus detractores pero o sea básicamente es un Android al que le han quitado todas las todas las capas de Google ¿de acuerdo? de hecho la propia e-foundation se puede contratar un servicio en la nube basado en Nextcloud con lo que sustituyes los servicios que Google te proporciona habitualmente si no quieres usar no tienes por qué usarlo necesariamente y bueno pues ese sistema si un día queréis que hablemos de cosas de estas pues también lo tenéis ahí disponible yo ya te llevo desde el año 2019 utilizándolo estoy contento con él y han introducido ahora una cuestión de control parental que eso sí que me parece súper polémico ¿vale? porque el control parental por definición es saber lo que está haciendo tu hijo o tu tutelado todo el rato delante de la pantalla pues cuando él utiliza el dispositivo por su cuenta esto es un poco más complicado pero bueno ya digo que a mí de las opciones que hay para utilizar un dispositivo Android con un Android completamente de googleado por mal que suene esa palabra ¿no? o sea sin nada de Google es de los más interesantes y de hecho hay una publicación científica de investigadores del ¿cómo es? del Trinity College y de la Universidad de Dublín ¿vale? que lo que hicieron fue hacer telemetría de distintos tipos de Androids ¿no? de varios fabricantes de Samsung de no sé quién de no sé cuál probaron uno con Lineage también y uno con este sistema EOS que se vende bajo la marca de Murena y las conclusiones del informe si queréis que os pase el documento aquí no sé si creo que no lo tengo aquí pero os lo puedo pasar al grupo de Telegram si queréis en otro momento para que le echéis un ojo porque es un documento cortito sencillo las conclusiones dicen con la notable excepción de EOS hemos comprobado que todo el resto de versiones de Android estudiadas comparten grandes cantidades de información no solo con el proveedor del sistema operativo sino también con los de las aplicaciones preinstaladas y también dice que eso va mucho más allá de lo que se consideraría razonable para un dispositivo que no tiene más que la configuración básica ¿no? en el caso de EOS no hay compartición si tú no metes ninguna aplicación ponzoñosa nada que esté compartiendo datos tuyos violando tu derecho a la privacidad pues eso no lo va a hacer ¿vale? y es un dispositivo Android compatible con el ecosistema de Android hay algunas cosas que hay que tener en cuenta en este tipo de dispositivos por ejemplo una aplicación bancaria muy probablemente no funcione en algunas versiones algunas han funcionado luego han dejado de funcionar con las actualizaciones yo a cualquiera que tenga preocupación sobre este tema le diría yo no meto una aplicación en el móvil ni aunque me apunten con una pistola una aplicación bancaria con lo cual la primera parte de resolver el problema es utiliza lo que necesitas procura que no te obliguen a utilizar cosas que no quieres porque eso es que algo pasa ahí que no cuadra y hay un montón de entidades bancarias que no te obligan para nada a utilizar una aplicación en el móvil para poder operar y hacer cosas y en general con respecto al tema de las aulas fundamental predicar con el ejemplo fundamental formar a los formadores que sepan que poner un vídeo de YouTube en una aula y que se estén viendo allí anuncios de YouTube y no sé qué o sea esto no es lo más deseable y en la mayoría de los casos se puede descargar el vídeo y luego reproducirlo sin que los alumnos tengan que estar expuestos allí a publicidades y a otra serie de cosas que yo creo que por ejemplo por poner un ejemplo así sencillo de cosas que pasan en un aula generalmente y que probablemente no deberían pasar y las tecnologías que se utilizan son importantes hay un tema crítico aquí que es la información o sea los resultados académicos de los estudiantes a quién se los estamos regalando cuando utilizamos plataformas como Teams etcétera para poner ahí los resultados de los ejercicios de los alumnos etcétera o sea tú hablabas antes de soberanía nacional yo tengo una preocupación muy importante cada vez que pienso qué tipo de teléfonos móviles utilizan nuestros gobernantes y cómo vamos a tener un conflicto algún día con Estados Unidos por simplemente puntualizar solamente tenemos que hablar de lo de Pegasus bueno yo creo que podemos hablar de mucho más porque en Pegasus alguien se tuvo que gastar dinero pero la NSA ya se lo gasta todos los años sí 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 entonces o sea un país cuyos gobernantes utilizan teléfonos que recopilan datos que acceden a micrófonos hasta con el teléfono apagado eso quizás sea un bulo pero lo que está claro es que tú lo que pones allí lo que generas usando eso que es básicamente pues cosas como con quién hablas con qué frecuencia dónde está la otra persona y tal o sea cuando hablamos de gobernantes esto no tiene ni ni cabeza o sea luego te vas a poner a negociar con según qué naciones y no vas a tener ninguna carta pero ni encima de la mesa ni en la manga ni en ningún lado ¿sabes? o sea me parece que hay cosas como las que comentabas antes la soberanía tecnológica es fundamental para tener una soberanía real y con respecto al tema este de las aulas necesitamos que la gente se ponga a las filas yo poco tengo alguna idea para hacer algún escrito a la Agencia Española de Protección de Datos el problema es que cada vez que pienso cómo argumentarlo voy de un documento a otro y digo madre de Dios ¿y ahora por dónde empiezo? o sea yo al centro educativo donde está mi hijo que dentro de tres años le quieren poner un ordenador allí para él para que se lo lleve a casa y así el centro tampoco tenga que ponerle seguro por mantenerlos allí dentro ni nada o sea todo bien pensado le metes en la mochila un objeto de 600 euros a un niño pequeño y le dices que tiene que cuidarlo igual que el estuche ese que pasa un tanque por encima y no le pasa nada al estuche entonces le metes 600 euros en la mochila en forma de ordenador para que deje de ser niño yo estas cosas no las entiendo y me parece que son de una falta de responsabilidad en la gestión de un centro importante pues le pedí al centro los términos de privacidad de las aplicaciones que se utilizan o que ha utilizado el niño en clase o donde se ponen sus resultados académicos se los pedí a la junta de Castilla y León que no ha contestado directamente después del plazo máximo que tenía para hacerlo y el centro contestó entonces bueno hay una aplicación de gestión de comunicación con los padres que tiene unos términos de servicio de 17 páginas aunque no tengo claro que fueran los de la instancia que utiliza el centro más bien parecían los de la página web por lo cual los he reclamado y luego me vinieron tres documentos de Microsoft dos de ellos absolutamente nimios y luego vino el bueno que son 215 páginas de términos de privacidad de Microsoft las primeras no sé si han sido 27 páginas que he leído o sea no me hace falta leer más incumple toda la legislación vigente en materia de privacidad y todas las recomendaciones sobre lo que tiene que hacer un centro con la privacidad de sus alumnos y resulta que para argumentar esto frente a la administración pública o sea tengo que ir yo que soy un particular y tengo que leerme la legislación empezar a poner cuál es la fundamentación del escrito cuál es la legislación a la que voy a hacer referencia cuáles son los términos de servicio de una compañía que me manda 215 folios de páginas de términos de servicio y luego decirle cuál es la conclusión yo creo que en este país al menos hay administraciones que deberían o asesorarse mejor o ponerse las pilas con algunas cosas no puede ser que tengamos que ser los padres los que estemos haciendo este tipo de cosas totalmente de acuerdo si yo lo único que te diría es que lo suyo es que os asociéis y a través de la asociación se financia ese estudio contra un abogado que tenga que tenga conocimiento sobre temas de privacidad y propiedad intelectual David Bravo o gente similar son especialistas en ese tipo de historias que se encarguen de ese tipo de temas entonces que os den las armas para poder luchar eso yo creo que es uno de los puntos fundamentales yo también diría que también habría que empezar de una vez a apoyar la industria local de software libre y apoyarla significa evidentemente comprarla si son licencias si son productos si son servicios porque si la única opción es Google o Microsoft va a utilizarse Google o Microsoft y si todo depende como yo sé que pasan algunos con el instituto de que 4 o 5 profesores son amantes del software libre y han montado ellos la infraestructura y la mantienen ellos con su tiempo libre pues mal vamos va a haber Microsoft y Google muchos años y por ejemplo el caso que has puesto de EOS que yo conocía Murena no conocía lo del sistema operativo ¿por qué está funcionando? porque alguien se está gastando pasta en que funcione en este caso son los fondos europeos y eso es una cosa que con Murena me dices no entiendo no me has dicho que es la economía económica europea lo que gestiona lo de EOS lo del sistema operativo no es la fundación es una fundación creada por Jael Duval desarrollador de Mandriga ah vale perdón perdón lo he entendido mal lo he entendido mal vale pues entonces nada hay una cosa que te puntualizo ahí mira la Free Software Foundation Europe en el boletín que mandó hace un mes aproximadamente pedía a cualquiera que leyera el boletín que le escribiese a la señora Ursula von der Leyen a través de un formulario que había de una página de la propia Comisión Europea porque hay determinados fondos que se con los que se estaban financiando planes apoyados del proyecto Public Money Public Code que en el próximo reparto de presupuestos se estaban quedando fuera ¿no? de la asignación entonces yo rellené el formulario lo mandé y me llegó una respuesta de estas de no vamos a cambiar nuestros planes de reparto presupuestario pero tenemos otras cosas que también podrían ayudar y tal y cual entonces bueno se lo mandé a la Fundación del Software Libre Europea a la FSC diciéndole bueno supongo que conocéis este tipo de respuestas que me han llegado entiendo que esto es palabras bonitas para decir paso olímpicamente de lo que me acabas de poner aquí en el formulario y entonces bueno la verdad es que cuando tú colaboras con cualquier comunidad de este tipo siempre te vas a encontrar los brazos abiertos y buenas palabras o sea a mí me contestaron diciendo pues muchísimas gracias por mandarlo porque claro que nos sirve para tener en cuenta que es lo que están contestando y tal y cual ¿no? y en cualquier sitio con la gente de Murena pues también les he propuesto cosas o tú pruebas tu dispositivo ves que hay un problema pues te metes en la página y lo reportas y al final pues hay gente que lo acaba corrigiendo ¿sabes? o sea de tal forma si quieres digamos quieres presionar o pelear con el parlamento europeo o con algún organismo europeo tienes que utilizar su arma y su arma son los lobbies y un lobby de sentado guard libre no sé si existe en Europa no lo sé pero hombre tienes la FSFE que es la que te ha dicho o sea eso es un lobby otra cosa es que no tenga el nivel de presión que tiene un lobby normal exactamente yo me hice socio hace unos meses porque llegó una carta en los boletines estos a los que te puedes poner diciendo que tenían problemas económicos y estaban yéndose abocados a desaparecer entonces bueno pues cogí me hice socio ¿sabes? porque bueno o sea yo al final para y esto a lo mejor le sirve de idea a alguien ¿no? o sea es lo que os decía cuando tú entiendes la importancia que tiene el software libre y yo que llevo un montón de años usando lo tengo muy claro ¿no? que si tuviera que recurrir a rentas privativas pues estaría bastante más fastidiado yo lo que hice un día fue decir a ver yo tengo que colaborar de alguna forma y mis recursos económicos son pequeños entonces ¿qué hago? bueno pues cogí una hucha y de vez en cuando voy echando monedas ¿no? pues cuando llega fin de año saco la pasta veo lo que hay y a lo mejor completo para llegar a 40 euros me busco proyectos a los que donarles pues 8 o 10 euros los voy rotando cada año o cosas así ¿sabes? y bueno pues por lo menos igual que temas de mensajería pues estoy utilizando Signal que me parece una aplicación pues bastante más recomendable que Telegram y bueno pues una vez que llegué a la conclusión de que prefiero utilizar Signal pues tenía claro que una vez que lo probara y así pasó un mes después dije bueno a ver aquí ¿cómo se puede apoyar esto? ¿cuál es lo mínimo que se puede apoyar aquí? ¿cinco pavos al mes? pues cinco pavos al mes o sea ¿cuánto pagarías por no tener que usar Whatsapp jamás? pues yo por cinco pavos al mes lo hago ¿sabes? ya el problema Pablo que como tú el problema es que la mayor parte de la gente igual no se lo puede permitir no 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 pongas esos discursos quiero decir no pero quiero decir es que la grandeza del software libre es que si no puedes pagarlo también lo puedes usar yo creo que lo que estáis diciendo que lo comparta absolutamente es la mayor parte de la gente no entiende cuál es la diferencia entre usar Whatsapp gratis y usar Signal gratis yo por ejemplo sí 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 ahí totalmente de acuerdo ¿estás dispuesto a dar algo? yo lo que has dicho mira un perfil muy típico de usuario de Linux son desarrolladores y administradores de sistemas que precisamente la mayoría no es que sean grandes economías pero pobres no son y mucha gente es que es la cultura del gratis que tiene Linux más o menos lo que ha dicho Pablo tenemos va evolucionando la comunidad de Linux pero hay cosas y hay comportamientos que luego cambian y la cultura del gratis eso está muy instaurado en la comunidad de Linux a mí me da mucho coraje porque es lo que dice Pablo hay proyectos que de una forma u otra las vías económicas son muy importantes para su existencia pero la gente prefiere utilizar las cosas gratis y no apoyar en nada y después gastar el dinero en otras cosas me hace mucha gracia que haya gente que se gaste la cuota en Spotify en Netflix pero después las herramientas que utilizan todos los días que pueden ser libres BIM EMAC y un montón de software libre no aportan nada habrá gente que evidentemente no se lo puede permitir pero hay mucha gente que se lo puede permitir y es que directamente pasa la mayoría ya te digo si tú un día coges y dices hoy al final no he salido por ahí pues que me hubiera gastado yo que se venga una cerveza que son 3 euros por lo metro en una hucha si haces eso alguna vez a lo largo del año llegarás al final de año con algo de dinero en esa hucha que puedas donar algún proyecto y lo que estás haciendo es algo que hace súper poca gente y es de una importancia brutal para esas comunidades mira yo por ejemplo esto lo he contado creo que aquí lo he contado antes yo tenía un proyecto había hay una cosa no sé si lo conoces Pablo que se llama hay una etiqueta que se utiliza en Mastodon y en Twitter creo que también Twitter últimamente no lo uso mucho que era viernes de escritorio que era la gente que subió una imagen de su escritorio en los viernes pues a mí se me ocurrió además tú lo veías y había un montón de gente que compartió una imagen de su escritorio vale perfecto y a mí se me ocurrió poner una etiqueta sábado donación que era básicamente cuando quería hacer una donación cogía un sábado y lo donaba algo y ponía la etiqueta sábado donación para también o influir a más gente que lo hiciera ya que está el viernes de escritorio porque no es sábado donación porque creo que yo aporta más esa pequeña donación que tú compartas la imagen de tu escritorio por redes eso lo hice porque yo es verdad que todos los sábados no donaba yo donaba a lo mejor cuando podía pero siempre lo ponía nadie nadie más utilizó esa etiqueta la verdad que en las redes no tengo mucha gente pero muchos de los que me siguen son usuarios de Lino sí pero bueno yo siempre pienso que eso lo único que quiere decir es que nos queda mucho trabajo por hacer realmente te puede deprimir cómo está el mundo o puedes decir bueno así no me voy a aburrir porque cosas para hacer pues tengo todas las del mundo y más yo prefiero esta segunda opción que yo siempre he dicho que confío en la mejor parte de la humanidad entonces al final educación educar a la gente a hacer otras cosas algún referente algún referente de alguien que veas que sabes que dice ah pues mira joder este tío macho o sea resulta que al final pues has metido cuatro monedas de vez en cuando en una hucha y al final de año pues a lo mejor hay 20 euros o hay 10 o hay 40 o hay 200 si es que eso da igual la cuestión es que tú te acuerdes alguna vez metas una monedilla por ahí y cuando llegues al final pues digas bueno pues he juntado esto pues venga a ver a quién se lo dono qué cosas he usado este año así esta y esta a ver aquí puedo donar aquí 8 euros y pues ahora vaya ya está entonces el tema cuál es el tema es que para la mayoría de la gente que esto no es importante es porque el día que esa herramienta libre no esté van a usar una privativa les da igual no han entendido es que el problema el programa no es gratis el programa es libre esto es otra cosa o bueno Pablo o directamente utilizar otro software libre bueno sí pero lo que te quiero decir es te digo porque a mí me ha pasado o sea yo utilizaba una herramienta software libre esa por ejemplo un caso bueno una herramienta que utilizaba esa herramienta dejó de mantenerse porque el desarrollador lo hacía a su tiempo libre llegó un momento en que no podía más que necesitaba trabajar básicamente y yo había hecho yo había hecho en esa herramienta pequeñas donaciones pero se ve que evidentemente no era suficiente yo lo cambié por otra herramienta de software libre bueno José mira lo que pasó con GNUPG que se lo tuvo que quedar la Linux Foundation para que no se cayera claro o sea esa sí que fue gorda sí la verdad es que sí bueno vamos a ir despidiendo ¿no David? eso es muy bien bueno Pablo muchísimas gracias por participar y sobre todo por aceptar tan pronto la organización de estos dos o tres días dos días hemos quedado para grabar de verdad que muchas gracias por aceptar tan pronto participar en la grabación espero que por lo menos te haya resultado entretenido y a los demás recordad que tenemos un grupo de Telegram que fue en Tire también tenemos una cuenta de Twitter que fue en Tire y recordad que este audio se va a distribuir tanto por el canal de YouTube de David de David Vaquero curso de desarrollo como en formato podcast por innumerables plataformas y también por un FI RSS que tenemos así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio un saludo Pablo un saludo David chao muchas gracias chao